¿Quién es el responsable? Claro. ¿Quién es el responsable? Yo no sé mi cocopa con nada. Todos sabemos de ese costumbre. Todos saben. El niño de allá quiero debe estar acá. ¿Quién debe estar arriba? Depende, no podemos obligar a la gente. Obligar no es el responsable. ¿Quién es el responsable? Todo debe llegar. ¿Quién es la culpa, señor? Arriba vamos a hacer algún arreglo. Claro, lo voy a hacer mejor. ¿Ajá? ¿Y ustedes todos? No, no, no. ¡Venga, lleva el tuyo! La puño, el jamón, el niño, el niño, el papá... No, no, para mi parmes, mi... Señores, temprano, los niños, los perros, todos... ¿A ustedes las cosas? ¿Quién es el autoridad? ¡Quién es el autoridad? ¿Quién es el autoridad? ¿Quién es el autoridad? No, no, no. ¿Quién es el autoridad? ¿Quién es el autoridad? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poco de espacio, tío. ¡Uy, ay, va! ¡Claro fuerte! ¡Claro fuerte, niño! ¡Está acelerando! ¡Claro fuerte! ¡Claro fuerte! ¡Claro fuerte! La Biblia Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!